La Virgen y San José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Le van al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está... 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 La Virgen y San José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Le van al niño metido Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero Y el rey de los cielos está... Y el rey de los cielos está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... Los pastorcillos quieren ver a su rey Que están pegados en su humilde churón Los pastorcillos quieren ver a su rey Que están pegados en su rey Que están pegados en su rey Que están pegados en su rey O sea, los pastorcillos quieren ver a su rey Yo quiero que están pegados en su rey Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.